Estoy aquí en el aeropuerto y estoy a punto de irme, esperando a llegar a Panamá para esperarnos a México. Estoy feliz. Está todo el mundo aquí con la euforía de lo del mundial. Yo estoy aquí en Panamá. Ya llevo a México, ahorita llevo a México. Así que tengo que avanzar porque me va a dejar mi vuelo y México me espera. Estoy aquí, estoy feliz, estoy en México. A las 2 de la mañana más o menos. Quiero tacos, quiero tacos, quiero comer tacos. Y me dijeron que vaya allí a un impuesto. Pero vamos a ver qué hay. Fui a buscar tacos y ya está cerrado la taquería. Son las 3 de la mañana y estaba recogiendo. Así que mañana me como mi taquito con chile. Vamos a un 7-Eleven a ver qué se come. Nada, aquí estoy en el 7-Eleven con mi amiga. Y adiós. Que no se chive. Y es mi amiga, mira. Que pizza, food pizza. Yo creo que me va a llevar un super burrito. Pero dice frijol y queso. Cane con champiñones. No creo. Alambre de res. Con huevo a la mexicana. Déjame ver. ¿Cuál me recomiendas? ¿A dónde el zócalo? Silla de Yastartes. Silla de Yastartes. Así que emoción tras emoción. Como decía... ¿Quién decía eso? Pandango. Ah, sí. Pandango decía eso. Ah, pues nos vemos entonces ahorita. Que ahora sí que tenemos 10.000 cosas que hacer de hoy. Bye. Ok, mira qué bonito. Yo me tomé la foto. Lo que hice fue video, ¿verdad? O tomé los dos. No, quiero tomar. Aquí está la torre latinoamericana. Oye, bájate. Tengo a mi guía turística que... Oye, hace frío. Hace frío en México. Hace mucho frío. El sol salió y hace mucho frío. Me encanta. Amo México. Vamos para allá. Mira, vamos ahora para la Alameda. Ah, espérate. Es así. Lo siento, déjame... Oye, tenía que tomarme así, pero pues ni modo. ¿Tienes que cruzamos? Sí. Aquí uno puede cruzar como les dé la gana. No tanto, pero... Sí. Pero como ahorita no. Sí, pero... Yo estoy sorprendido de eso. Tienen libertad de cruzar. Algo me dice a mí que por ahí hay un mix-up, creo. O sea, lo averiguaremos. Mix-up es una de mis tiendas favoritas. Que mi amiga saluda a tu público del mundo. No se ve porque esto es duro, pero sí. Yo creo que tampoco me veo. Pero voy a buscar un mix-up. Donde quiera que haya un mix-up, ahí voy a estar. Bye. Buena. Aquí estoy en el Alameda Central. Ah, en la Plaza de Garibaldi, ¿dónde queda? Ah. Pero de noche, ¿qué tal los mariachitos? O ya no. ¿De verdad? ¿Ya no? Sí, de verdad. Ah, me dicen que Garibaldi está peligroso, que ya no. Mira, aquí está todo bien recurrido. En la Ciudad de México. Se parece un poquito así a Nueva York. Sí, pero aquí no. No, en Nueva York corren. Aquí la gente camina. Latinoamericana, que está preciosa. Oye, ¿uno puede ir y meterse hasta arriba? ¿O no? Sí, pero... Ajá. No sé cuánto papito. ¿En serio? Ajá. Pues nada, nos vamos allí. Si tiembla, nos agarramos de allá. Mira. No, mentira, aquí no pasa nada. Mira, un puestito ahí de revista. Ese es el hemiciclo acá. El hemiciclo, vamos para el hemiciclo. ¿Me puedo retratar? Oye, hay mucha gente aquí, de aquí. Déjame ver. Es que como hay aquí, es el que ven acá. El que trae que pisar. Sí. Es que tú sabes qué. ¿Eh? ¿Eh? Para tomarlo, hay que estar de acá. Porque si tú lo tomas de allí, no se va a ver nada. Mira, hay mucha gente aquí. Porque como aquí enfrente, hay este... ¿Cómo se ve? Ajá. Es pochos de abogados. Sí. Ajá, muy bien. Y ahorita aquí... ¡Mírala, Guzmán! Ahí, con el emperador. Genial. Sí. Oye, ¿ya ahorita? Muy bien. Están ahí protestando por acá. Ah, mira. Hay una protesta aquí por algo. No sé, pero... Yo voy a protestar también ahora. Les voy a unir y vamos a protestar. Porque la gente que protesta, hay que protestar. Vente. Vamos a protestar. Sí, te veo. Estamos aquí. Eso es frente a qué? El Palacio de Bellas Artes. Sí. Vamos a... Ay. Espérate. No, no podemos. No, no. Mira, ok, perfecto. Nos vamos ahí. Es que aquí, en México, el tráfico está increíblemente traficable. Sí, ¿verdad? Hola. Aquí estamos en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, estamos entrando ahora. Está bien lindo. Mira. Ahora estamos en una tienda Siyas. Que esta tienda es bien famosa en el DF. Por la vista. Miren qué bonito. Mira, de ahí. De acá. Eso... Ven acá. ¿Cómo se llama eso que yo... que fuimos? Pero es que es enorme. Es enorme. Está haciendo un frío en México. Muy, muy chévere. ¿Cómo se llama? Palacio de Bellas Artes. No, el palacio no, el bosque. ¿Cómo se queda ahí? El bosque. El que queda ahí. Que fuimos un tantito. Que yo me retraté en la mano. La Alameda Central. El Alameda Central. Mira lo que bonito se ve. Y ahorita pues vamos para el otro lado en Siyas. Para ver si puedo tomar más. México es precioso. Escucha. Se ve bien. Yo comería ahí feliz. La heladería. Sí. Algunos... Muy bien. Muy típico. Vamos. Mira qué bonito esto. No sé si me veo o veo. No se ve mucho. Pero es que esto... ¿Una iglesia? La iglesia sin nombre. Está bonita. ¿Qué es la tatuación? ¿Qué es la tatuación? ¿Qué es la tatuación? ¿Qué es la tatuación? Yo me voy a hacer un tatuaje que diga... Estoy en México. Sí, más o menos. Más o menos se ve. Esto está enorme aquí. Está precioso. No me quiero irme. Ah, el Zócalo está allá, ¿verdad? Vamos de camino al Zócalo. Lo que queda son unos... Ni media cuadra, ¿verdad? Del Zócalo. Así que le invito a que vengan a México. Se lo dice a tu vecina, a tu amiga. ¿En serio? Vamos a ir... ¿Qué es lo que vienes con los Zócalo? ¡Ándale! Vamos a ir a mi Big Shop. No sé si me dejen grabar ahí, pero voy a intentarlo. Mira, esto para allá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ve? Aquí es la calle 5 de Brasil. Este es el Museo de los Inglaterales. Ok. Donde están las obras de la ciudad y los cafés musicales. Oye Cantinflas, se ve muy bien. Está todo muy bien. Todos los museos me están diciendo. Está bien bonito. Genial Y vamos para el Zócalo ¡Vamos para el Zócalo! Ok Muy bien, aquí intentando ¿Llegués ya? Lentes para vista cansada Ok Muy bien, muy bien Muy bien ¿Vamos allá y regresamos? Ándale Ya hace calor, pero si no la quieres cargar Pues ya te daré la respuesta Sí, pero es que se ve bien No lo hice con chamarra Mira, hay otra heladería ahí Ya tenemos que ir, mira, una heladería Vamos a comer helados Helados con chile verde Saben riquísimos Ok, está todo el mundo aquí Ajá, ¿qué pasó? Cuéntamelo Mira, pásale aquí tantito No, pero dime rapidito Porque tengo Lo voy a dejar 50 pesos más barato En 500 pesos Ya con las entradas incluidas Tres culturas, basílicas de Guadalupe, pirámides Ajá, pero incluida también este... ¿Cómo se llama ese transporte? Todo, men Pues nada, yo como quiera Porque hoy vengo Porque tenemos un evento Pero yo voy a estar aquí como quiera Ustedes están aquí con un poquito Gracias, no están Líquidos Yo no soy pirata, ¿eh? Ajá Yo allí tengo la... Ah, pues sí que... Soy de los piratas ahí, ¿eh? Ajá, muy bien Los mejores Gracias El zócalo El... ¡Wow! ¿Y qué es eso ahí? La catedral La catedral La catedral Ok, es cierto El zócalo es esto Le llaman el zócalo Pero esto es el zócalo Ok, muy bien Esta es como la catedral de México, ¿verdad? Esta es la catedral La catedral Es la catedral Encinta, ¿verdad? La catedral Catedral Cantemos al Señor Gracias.